¡Lleva! ¡Lleva! Pues que hoy salga la Palombra del volar Tu abuelo acabó de alentar de nadar Tu vida como pies de las casas Y tu abuelo cerca de tus primaveras Tu amor es el masajer que te la goza en el mar Tu abuelo te acuerdas de la hija Diciéndome que quieres que los amantes Que te gusta compartir un atado A veces como hombre y a veces como no andaba Tu abuelo a la tercera la iglesia de su ping-pig Osamita y caballera, vámonos conmigo